hola hola amigos de luca tube están listos para algo increíble porque hoy tenemos una sorpresa que les va a encantar hay una oferta especial en la tienda de stumble guys que no quieres perderte y eso no es todo en este vídeo vamos a jugar tres partidas y los que ganan a luca en estas partidas se llevarán 1200 gemas cada uno hay más si logramos llegar a 1000 likes en este vídeo entrarán en nuestro sorteo especial de 5000 gemas todos los que vais a dejar un comentario a ese vídeo así que asegúrate de darle like y comentar volvamos primero a hacernos con la skin de gamer y conseguir lo que nos da la oferta 3000 gemas nos da el gamer y eso que es luca es como un emote es un emote el aspecto es rarito pero parece guapo no si parece muy guapo compra completada pues ya hemos conseguido a 3000 gemas el aspecto gamer mira qué bonito está y esa expresión no y nada que ahora empiece el espectáculo y el que va a tomar el mando es luca porque papi trollero es el maestro de las ruletas pero el maestro de jugar a stumble guys es luca hola amiguitos como lo habéis escuchado el que me gana 1200 gemas correcto bueno puesto aquí algunos tienen los emotes porque acabo de ver uno que me ha dado una patada pues yo también tengo la patada pero sabes que nos hemos olvidado a poner la skin así que esa es la partida número uno y luego para para la partida número dos tenemos que montarnos en la con la skin de gamer te parece si me parece bueno he hecho un pro tip primera ronda estoy clasificado muy bien se quedan se quedan los mejores se quedan uno de los mejores ahora viene lo bueno no ahora vienen los bloques todos estos bloques peligrosos no cada vez se pone más feo que haces entonces sí que vamos a tener que espera que no le das a salir salir tenemos que ver la partida aquí tenemos a uno que se me mete me pablo y bueno no había tiempo para leer cuáles son los demás pero lo vamos a ver hasta final apuntaremos al ganador y después al final de ese vídeo pues le vamos a ingresar las 1200 gemas tú quién crees que va a ganar pues yo creo que la skin del pase la que tiene a ver selecciona lo que cuál es este este agita 098 es el que ha elegido luca y yo creo que va a ganar el apayaile que sabe muy bien mira cómo lo hace ya lo hace bastante bien este jugador es también a ver si es verdad a ver si no apayale yuli agita uno que se llama no sé cómo hb nb hb nb no uy ahora viene cuidado vienen los bloques que explotan no de tnt si los pisas explotan si los pisas explotan bueno también tenemos a lesión que risa vamos a tener que ellos ni siquiera saben uy aquí que tenemos a ver quién es a ver a ver a ver es el apayaile apayaile es el ganador de la partida se lleva la corona y luego al final de este vídeo 1200 gemas volvemos con la ronda número 2 empieza la ronda 2 con el flor flip mira qué chulita es esa no es muy muy mona tiene como un patín de consola y el skateboard de consola no y además tienes el emote de la pelota no si ese va muy rápido entonces tú ya estás haciendo los truquillos no mira hasta no se ha clasificado casi nadie uno va por delante que es el player no sé qué pues estos se han quedado fuera en la ronda número 2 partida número 2 está a punto de comenzar en la balance es la semifinal de esa ronda número 2 uy casi me caigo sí pues todavía hoy que pobrecito el vino ese y se ha salvado por suerte les salió el bloque si le están ayudando un poco a los bots clasificado para la final esta vez en la ronda número 2 luca entra en la final a ver si está capaz de ganar o si alguien de estos chicos sé que se han quedado son capaces de llevarse la corona y llevársela 1200 gemas botas vamos y este a mí no me gusta mucho pero intentaré ganarlo y está complicada en este mapa si ese mapa es muy complicada es súper complicada y está nunca se ha ido y vamos a tener otro finalista otra corona alguien ha ganado es quien ha ganado vamos a ver vamos a averiguar enseguida valida macri es el segundo que se lleva la corona de esa partida y las 1200 gemas pues nada ahora nos queda la tercera y recuerden chicos si logramos llegar a mil likes en ese vídeo haremos un sorteo especial para todos los que dejan un comentario en ese vídeo así que asegúrate de darle like y comentar para participar no y obviamente que lo compartes con todos lo que puedes con tus amigos y todos entonces tercer a ronda empieza ya vamos a ver a lo que se llama atenciones y atención en italiano significa atención pues tenemos aquí bueno tenemos un algunos tambor guys eso significa de que yo no creo que va a ganar un tambor guy porque es un bot del juego en caso de que pasa lo tenemos que decir es que a un bot no no se le puede ingresar el nombre digo las gemas no tiene que ser una persona una verdad que está jugando exactamente tiene que ser una persona de verdad y me acuerdo que hiciste un vídeo sobre este juego un vídeo hace tres cuatro meses cuando cuando queríamos pillar a estos que se mueven no a ver si lo pillas otra vez uy no 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 ya te ha sido ya te ha sido ya te ha sido bueno por los pelos pero eso no me lo puedo creer es láser tracer en la ronda 3 a ver si tú eres capaz de no quemarte el culete aquí o el skateboard no el que sois unos sólo unos cuantos en 44 sois en cuatro sois a ver si es posible y no sé que no se quema nadie mira se está esto se está ajustando se está cerrando por donde no sólo estoy estoy 12 esos dos saber a ver si a ver si gana este o ganas tú a ver a ver qué es lo que va a pasar si te vas a llevar la corona no este parece muy bueno este parece sí que verdad que parece muy bueno lo hace de memoria igual como tuve que los dos sois muy bueno mira estos protips que yo no ni sabía que pueden existir concéntrate concéntrate qué partidazo te estás haciendo te merece la corona eso sí eso sí que te merece la corona pero también se la merece él también te has llevado la corona nunca tuve ha llevado la corona en la partida 13 entonces tenemos a dos ganadores ganadores de la primera partida y la segunda ahora mismo volvemos y vamos vamos a enseñar cómo hacemos cómo ingresamos las las gemitas bueno pues hemos vuelto y como veis todos chicos estamos en la página oficial de stumble guys no y ahora el primer ganador es el apaya y le no vamos a verificar si ese existe no obviamente entonces vamos a ir a ver si es correcto apaya y le vamos a validarlo a ver qué nos dice si apaya y le correctamente efectivamente existe y como hemos dicho aquí están las 1200 gemas para él no pues sí ahora las vamos a conseguir para él porque la ha ganado la partida pues ya está hemos terminado con apaya y le y ahora el segundo es el válida macri con w alidad macri a ver averiguamos si está bien y con aquí vamos a validarlo efectivamente pues válida macri existe y tenemos otros 1200 gemas más 100 fichas le va a dar eso no es pues felicidades alidad macri y y ahí lo tienen amigos de lucatube no les dijimos que este vídeo estaría lleno de emoción y sorpresas para aquellos que ganaron gemas en las partidas de hoy pues muchísima felicidad de otra vez y si no ganaste no te preocupes siempre habrá una próxima vez a que sí pero también si queréis vosotros como nuestros seguidores y espectadores hacer lo mismo pues dejarnos en el comentario abajo vuestro nombre y acordamos algún día una partida y a ver si sois capaces de ganar a lucatube y sobre todo si llegamos a esos mil likes en este vídeo pues haremos un sorteo especial si te ha gustado este vídeo no olvides darle like y dejar tu comentario para entrar en el sorteo y si no lo has hecho ya pulsa ese botón de suscribirse a lucatube para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras bueno eso es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces os mandamos un fuerte abrazo adiós